Y de casa de divino, siempre es todo rey Acajará por su parte de ti Dice, estoy llanto de tu hormona, mi hijo, que se puede Porque es de la vida aquí, desde el techo Cada triunfo, cada aplauso, son suyos también Siempre está ayudado, besando en él El amigo que se fue Muchas gracias El amigo que se fue Les decía que esta era parte del show donde vienen todas las canciones que vienen a escuchar Y empezamos con esta, dice ¡Gracias! ¡Gracias!